Déjame darte la bienvenida a otro episodio de Programador X. En los últimos días he estado con un poco de ansiedad, enfocado bastante en un nuevo curso que estoy grabando para Academia X y realmente nada debería causarme ansiedad. Simplemente debería ser mi trabajo, enfocarme, hacer lo que sé hacer, pero realmente me puse a pensar en lo diferente que es mi vida hoy en día a cuando estaba trabajando dos trabajos al mismo tiempo. Estaba enfocado en crear riqueza, estaba enfocado en pagar mi auto, en mejorar mis inversiones, estaba enfocado en pagar mi casa y me siento extremadamente afortunado porque en este momento ya no tengo esa ansiedad y aún así he sentido algo de ansiedad porque quiero que me vaya bien en mis cursos, quiero sacar videos que realmente motiven a las personas y es interesante que tengo esta vida increíble y aún así la ansiedad y el estrés vuelven aquí. Obviamente no estoy haciendo este video para quejarme porque para nada, realmente estoy muy bien, estoy más que bien. Pero me hizo pensar en todos esos momentos en los que tuve muchísima ansiedad en el pasado y como a veces parece que la vida a pesar de que avanza y tú mejoras y mejoras y mejoras, parece que la ansiedad vuelve una y otra vez. El estrés encuentra su manera de entrar a tu vida y eso es algo que ustedes deben estar experimentando como nuevos programadores, como personas que recién entraron a la industria o están empezando sus propias compañías. Obviamente hay muchas situaciones estresantes y llenas de ansiedad en esta vida y algo que te puedo decir y me he dado cuenta de esto es que la ansiedad no se va a ir, la ansiedad no va a desaparecer. No importa si tienes un buen trabajo, si te conviertes en millonario, si un día te jubilas con buena cantidad de dinero, la ansiedad va a seguir ahí. Entonces viene la pregunta ¿cómo lidiamos con toda esta ansiedad? Especialmente yo recordando que estaba algún momento en tu posición completamente ansioso tratando de dar lo mejor de mí, buscando trabajos, tratando de ser un mejor programador justo cuando empezaba. Entonces eso es lo que vamos a hacer en este video. Te voy a hablar un poco más de la ansiedad contándote unas experiencias para reducirla o dejar de pensar en ello y enfocarte tal vez en otras cosas. Y obviamente yo ya he hecho videos en el pasado acerca de cómo puedes lidiar con la ansiedad, puedes hacer ejercicio, puedes viajar más, puedes alimentarte mejor, dejar de tomar tanto café, dejar de tomar bebidas energéticas, tomarte tiempo para descansar, hacer meditación. Obviamente todo esto ayuda y yo te cuento que yo no soy el único que pasé por esto. Yo me acuerdo que mis compañeros también tenían bastante ansiedad. Obviamente cuando tú empiezas tienes un interés increíble en la programación, quieres dar todo de ti, pero vas a tener una presión constante tal vez de tus padres, de ti mismo, de tus amigos, de las personas que te rodean y también vas a tener expectativas que lamentablemente, pero de forma realista te van a desalentar. Esto incluye tratar de aprender un framework que tú piensas que tal vez lo puedes aprender en un día y realmente te termina tomando un mes o dos meses. O tal vez te estás aplicando un trabajo y no te sale el trabajo que estás buscando. A veces tal vez quieres subir a una mejor posición en el trabajo, quieres liderar técnicamente porque ¿quién no quiere el título de Tech Lead? Y tampoco te sale. Me acuerdo una vez que trabajaba en una consultoría, traje las mejores prácticas al equipo, era mentor constantemente y recuerdo que un compañero mío, muy buen tipo, súper buena persona, se abrió una vacante y le escogieron a él. Y honestamente a mí me dio un poco de celos. Me sorprendió porque él era bueno, pero yo sentía que yo era más como un mentor para él muchas veces y le escogieron a él para ser esa persona. Y créeme que en esos días yo me llené de ansiedad. Sentí que la vida era completamente injusta y estaba estresado. Ya no sabía cómo hacer un buen trabajo. Sentía que todo lo que hacía llegaba a ningún lado. Y también fue bastante duro que eso me cogió de sorpresa un día en donde nos llamaron a los dos al mismo tiempo y le dieron la promoción a él. Y a mí simplemente me llamaron para decirme que aprecian mucho mi trabajo y que apenas haya otra posición van a pensar en mí. Yo lo único que pude hacer en ese momento es felicitar a mi compañero. Le dije muy bien, te lo mereces, eres excelente en este trabajo y muchas gracias por considerarme para un futuro. Pero al mismo tiempo yo recuerdo que después de ese momento me dio mucha más ansiedad. Y aunque no lo creas, esa fue una gran oportunidad para mí para darme cuenta de que debía hacer algo distinto. Debía mejorar mi comunicación con mis jefes, debía decirles constantemente lo que estaba haciendo y debía convertirme en su amigo. Porque creo que me aislé completamente y a pesar de que hacía el mejor trabajo, me encerré, me encerré totalmente. A veces estos momentos en los que nos va súper mal y la ansiedad nos pega realmente duro, creo que son los mejores momentos para crecer, para crecer profesionalmente. Porque lo que no te mata te va a hacer más fuerte. Y es así. Y yo te digo también algo que me ayudó muchísimo en esos tiempos es tener a alguien con quien conversar. Yo por suerte tuve a mi esposa en ese tiempo y yo estoy feliz que ella escuchaba todo lo que yo tenía que decirle porque eso me ayudó muchísimo a mí a relajarme. También a descargar todo lo que tenía. Al mismo tiempo, a mí me ha tomado bastante tiempo darme cuenta que la mejor forma de encontrar apoyo no es solo con una persona, porque si haces eso, estás lanzando todo tu peso sobre esta persona. Pero algo que he empezado a hacer y que me parece genial y ayuda muchísimo con la ansiedad es tener un diario. Yo no escribo mucho, pero yo grabo videos de lo que me pasa cada día. Y cualquier cosa que me esté causando ansiedad. En lugar de ir a mi esposa o buscar consejos en un blog en línea de alguien que no conozco, a veces siento que es mejor simplemente hablar directamente a la cámara y es como que yo me relajo un poco y digo todo lo que tengo que decir. Por supuesto, esas grabaciones no las saco como video porque son a veces muy personales, tienen pensamientos más profundos. Otra cosa que es importante hacer es desconectarte totalmente. Y tú debes darte cuenta de eso. Vas a tener momentos en los que sientes presión del trabajo, sientes presión de programar y sientes que necesitas seguir codificando sin parar. Y yo creo que tienes que saber en qué momento parar. Si sientes que ya no hay productividad, que algo no está funcionando, sal a caminar. Date una vuelta por el barrio y no sigas pensando en el código mientras caminas. Realmente trata de relajarte. Ve televisión. La verdad, algo que no sugiero es redes sociales, porque siendo bastante honesto, las redes sociales hoy en día te conocen tanto que muchas veces te van a dar exactamente algo que va a motivar tu mente, porque ellos han detectado que eso es lo que te atrae. Entonces vas a tener demasiada estimulación. Y eso es divertido a veces cuando estás cansado, no tienes nada que hacer, puedes ver un poco TikTok o no sé, videos de YouTube. Pero cuando estás en ese estado de estrés, yo te recomiendo que no veas para nada YouTube. No veas TikTok, no veas Instagram, desconectate de Facebook, sal y aléjate de todo. Si vives cerca del mar, anda al mar. Yo me relajo tanto saltando al agua. Y la otra cosa es ir a la piscina y es súper relajante. Es algo también que te recomendaría si tienes la oportunidad. Anda y paga, no sé, una vez al mes por un buen masaje. Al menos aquí en Vietnam, en Tailandia, en Indonesia, en donde he estado en los últimos meses, hay una cultura de masajes que encuentras masajistas en todo lado. Y te juro que es una sensación increíble. Totalmente relajante. Te olvidas de todo y regresas con mucha más energía y puedes hacer muchísimas cosas. También recuerda que equivocarte es normal y cometer errores pasa todo el tiempo. Y te digo lo mismo con la programación. Tú vas a cometer errores e intenta no estresarte y no pensar y ruminar sobre esas ideas. Simplemente continúa con el siguiente paso y continúa. Si es una experiencia dolorosa, no mires mucho para atrás y trata de hacer diarios. Y si los diarios no están funcionando, escribiendo o grabándote, yo sí te digo que no es una mala idea considerar buscar foros en línea o tratar de buscar ayuda profesional. De hecho, antes de salir en mi viaje, yo tuve ayuda profesional porque estuve en un punto bien extraño de mi vida que sentía que no podía controlar mis pensamientos. Y otra cosa en la que puedes pensar es tratar de no ser perfecto. La idea de hacer algo perfecto es imposible. Nunca vamos a poder ser perfectos. Y en el código hay cientos de maneras de hacer las cosas que va a ser imposible. También es posible que escribas código que no sea perfecto, que tenga errores, pero de eso mismo vas a aprender en el futuro. Y si alguien te da un consejo de cómo mejorarlo, tómalo. Uno mejora paso a paso. De hecho, yo me acuerdo que cuando trabajé en un proyecto para Nintendo, yo utilicé variables globales y mi compañero de trabajo me dijo, oye, ¿cómo estás utilizando variables globales? Esta es una mala práctica. Y a mí me sorprendió eso. Y fue como, no sé, es la única forma que aprendí. Y esas situaciones obviamente me trajo ansiedad y estrés, pero gracias a esas situaciones, lo primero que hice fue investigar cómo escribir código con mejores prácticas. Y después de eso nunca más volví a escribir variables globales. Pero como te digo, es humano cometer errores. Y otra de las ansiedades más grandes con las que te vas a topar es cuando ves que tu mejor amigo consigue un trabajo y está ganando mucho más que tú, 100% seguro que sabes programar mejor. O a mí también me ha pasado que yo era mentor de ciertas personas y estas personas terminan consiguiendo trabajos que les pagan muchísimo más. Esos son momentos obviamente que crean ansiedad y te empiezas a hacer miles de preguntas. ¿Cómo es que esta persona logró esto si es que yo era el mentor? Pero lo que he aprendido con el tiempo es a sentirme bien por esas personas. O sea, estar feliz. Porque solo con el tiempo te das cuenta de que cada persona tiene su propio camino y a cada persona se les va a presentar diferentes oportunidades. Claro que depende de ti crear tus oportunidades, pero hay situaciones que simplemente no puedes controlar y tienes que saber dar la mejor cara en esas situaciones. Por un lado vas a tener ansiedad social porque estás viendo videos todo el tiempo de personas que hacen 100 veces lo que tú haces. Y por otro lado vas a tener esta ansiedad técnica en la que vas a fallar, en la que tienes síndrome del impostor. Y rápidamente te voy a decir, lo mejor para la ansiedad social es no esperes, no pienses mucho, solo ejecuta. Empieza a trabajar directamente que eso te va a desconectar del pensamiento social y en unos meses vas a avanzar muchísimo. Si eres introvertido, no vayas a Meetups. Evita momentos que traigan ansiedad social, pero también trata de practicar de vez en cuando para que crezcas esa habilidad. Y también recuerda que si ves muchísimos programadores haciendo muchísimas cosas, lo que estás haciendo es un trabajo. Y si tú quieres ser un programador 10x, por supuesto pasa mucho tiempo programando, si eso te llena y te hace sentir bien. Si es que te crea estrés, simplemente recuerda que la programación al final del día es un trabajo. Y si una compañía te contrata es para que hagas el trabajo, no es para que seas un súper saiyajin. Ellos no deberían contratarte por eso. Ellos te contratan para que hagas un trabajo, así que después del trabajo relájate y no programes para nada. Y si tienes bastante ansiedad técnica, porque obviamente no quieres parecer un tonto frente a tus compañeros. Y créeme, no eres tonto, pero a veces eso es lo que pensamos. Si eso sucede, recuerda que la programación es iterativa. Eso quiere decir que paso a paso vas a ir mejorando, paso a paso vas a ir construyendo más apps, proyectos más complejos, eventualmente tal vez liderar equipos. Pero sí, tómalo paso a paso. Y para finalizar, recuerda enfocarte en resolver los problemas con lo que sabes. Por supuesto, usa herramientas como Google, como Stack Overflow, Chat GPT. Sigue aprendiendo con el tiempo y no te desanimes porque la siguiente vez lo harás mejor. Recuerda que tu trabajo es resolver problemas y al iniciar, no importa cómo lo hagas, eventualmente llegarás al nivel que quieres llegar. Y esto es lo que te recomiendo, pero si tú tienes otras recomendaciones o experiencias, déjalas aquí en los comentarios que ayudas muchísimo a otros colegas. Si te gustó este video y quieres ver más contenido como este, no te olvides de darle un like, de suscribirte, activar las notificaciones, cuéntales a tus colegas sobre este canal, compra uno de mis libros, uno de mis cursos, así apoyas muchísimo este canal. Gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima. Chao.